Gracias a ambos por esta excelente conducción del foro de políticas. Como ustedes saben, el día de hoy concluye el periodo de conmoderación de Paola, con lo cual queremos además de agradecerle y darle un fuerte abrazo, darle también una pequeña muestra de todo nuestro agradecimiento por ese compromiso, por ese esfuerzo voluntario que ha hecho en estos últimos años. Muchas gracias, Paola. Gracias. Bueno, tenemos un anuncio antes de pasar al Open Mic, así que, bueno, Paola. Bueno, muchas gracias a Oscar y a todo el staff por todo el apoyo también estos dos años. Y tenemos, habiendo finalizado la fecha de discusión inicial el pasado 26 de abril y luego de analizar lo expuesto, tanto en la lista de correo como en el foro, durante la discusión de las propuestas LAC 2018-14, política de transferencia de recursos interrir versión 2 y LAC 2019-1 versión 1, política de transferencias de recursos interrir amplia, los moderadores hemos decidido que estas propuestas han alcanzado el consenso, pero a petición del autor, la LAC 2019-1 versión 1, política de transferencias de recursos interrir amplia prevalece, como le indica en el texto de su propuesta y pasa entonces al periodo de cuatro semanas de últimos comentarios. Tendremos un comentario de Jordi, entonces. Gracias. A pesar de que efectivamente en la 2019-1, espero no equivocarme con los números, hay un comentario específico que dice que en el caso de que ambas alcancen consenso prevalece la 2019-14-1 respecto a la de 2018-15, creo que es, o me estoy equivocando, 14, creo que tiene más sentido y queda más limpio en el proceso que yo ahora retire la propuesta-14, creo que queda más limpio, más bonito, más eficiente, más prolijo quizás, como dice Gianina, que me gusta mucho esa expresión. Entonces, bueno, pues así no tenéis que declarar consenso en ambas, sino que se retira una y se declara consenso en la otra, que además creo que era la lógica a seleccionar por parte de la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahora, bueno, ya vamos al Open Mic, escuchamos todos los comentarios. Por continuar un poco la discusión que teníamos y que me han pedido hace un momento que no siguiéramos, a ver, uno de los problemas que tenemos los autores es que cuando trabajamos en una propuesta, si la propuesta es leída por, aunque sea una pequeña parte de la comunidad y una pequeña parte no hablo de dos o tres personas, lo ideal sería que fuesen 15 o 20 personas, por lo menos, creo que eso por lo menos sería suficientemente representativo. Nosotros tomamos en cuenta lo que nos exponen en el análisis de impacto por parte del staff y lo que comentan o lo que se comenta o las mejoras que se exponen en la lista por parte de la comunidad para intentar mejorar y a veces podemos no estar de acuerdo con lo que se nos dice y no cambiarlo, pero otras veces, a pesar de que no estemos de acuerdo, lo cambiamos para lograr que una propuesta alcance consenso. Lo que no es útil, aunque esta instancia sea obviamente parte del PDP, lo que no es útil es que demoremos la posible adopción de una política, es decir, el posible consenso, por el hecho de, en lugar de exponer esas cosas que a criterio de varios en la comunidad no están claras, incluso a nivel de redacción, o que parece, como decía Nico, que se contradice un párrafo con el siguiente, la lectura del autor es que sí que está claro, pero si eso lo aclaramos en la lista, permite que lleguemos aquí y tengamos el consenso en lugar de tener que esperar un ciclo o dos más. Y cuando hablo de ciclos me refiero a una nueva reunión física. ¿Por qué? Porque recuerdo a todos que el PDP que hemos adoptado hace un año y medio aproximadamente necesita que una propuesta haya sido publicada al menos una semana antes del foro. Entonces, un comentario como los que ha habido aquí hoy o ayer de algunas propuestas, si a los autores se nos dice con más de una semana antes del foro, puede ser tan simple como que alcance consenso en este foro o dentro de seis meses. Y eso es un beneficio para la comunidad por muchos motivos. Primero, porque si alcanza consenso es que la comunidad quiere eso. Segundo, porque implica que en el siguiente foro no se vuelve a discutir algo de forma innecesaria ocupando tiempo del foro. Fijaros que esta vez hemos discutido 11 propuestas. La vez anterior creo que fueron nueve. Lo estoy diciendo de memoria, pero no creo que me equivoque mucho. Si algunas de las propuestas que hemos debatido hoy aquí no alcanzan consenso por un comentario que se podía haber resuelto hace una semana, implica que en el próximo foro puede haber todas las propuestas que no alcanzan hoy consenso más todas las nuevas ideas que surjan por parte de la comunidad. Es decir, que vamos armando una pelota de forma innecesaria. Totalmente de acuerdo en que esto es una instancia de discusión, pero que es una instancia que, como por ejemplo en el caso de Ripe, como no obligamos a que la discusión sea en el foro, somos más eficientes. Y a lo mejor en tres o cuatro meses aprobamos una determinada política sin necesidad de llegar al foro. Entiendo que la comunidad decidió no ir por ese camino de momento. Dentro de dos años a lo mejor nos lo replanteamos. Pero creo que en cualquier caso es importante que los que de verdad quieran participar se registren en la lista y no solo que se registren, sino que contribuyan a la discusión de las propuestas. Una idea que se hace, por ejemplo, en el grupo de trabajo de B6OX de IETF es que cada semana, cuando hay varias propuestas en discusión, cada semana, los moderadores están pidiendo «vamos a hablar esta semana exclusivamente de esta propuesta», para no tener múltiples hilos de discusión, no confundir a la gente, etcétera. Entonces, podría ser una idea. Pero claro, eso, insisto, no sirve si los que hablamos en la lista de las propuestas somos al final los mismos cinco de siempre. Se trata que en lugar de ser cinco, seamos quince o veinte. Parece muy complicado, pero la mayoría de las discusiones no llevan tantos correos ni tanto debate si por lo menos el autor intenta que sea lo más comprensible, lo más fácil posible. Entonces, es una forma de ayudar a los autores y a la propia comunidad. O sea, creo que no pido nada exagerado. Lo pido por favor, es más, o sea, no es exagerado, pero sí que lo pido por favor, que contribuyamos a esa discusión y así evitemos prolongar los ciclos. La otra sugerencia que tengo, yo intenté mandar a la lista de registrados al evento precisamente porque sé que no se han leído las propuestas y para facilitar la discusión, sobre todo sabiendo que tenemos solamente siete minutos para presentarlas, intenté mandar una serie de correos que pensaba mandar desde el sábado hasta ayer, un correo o dos cada día, pidiendo con un resumen y un enlace de cada propuesta, un resumen de dos líneas, pidiendo que por favor los que iban a asistir a esta reunión, que leyeran las propuestas. Desafortunadamente esa lista solo es para uso del staff. Creo que se debería crear una lista adicional a la que sea voluntario suscribirse, como se hace en IETF, para esa comunicación entre todos los que estamos en el evento, porque no todo el mundo utiliza la aplicación, no todo el mundo de los que estamos aquí está en la lista de políticas, con lo cual un medio de comunicación para los que estamos participando en políticas durante la reunión. Gracias. Bueno, Nico. Gracias, Nicolás de Uruguay. Una reflexión. Bueno, yo creo que, primero, creo que en este evento hay, en comparación con otros anteriores, por lo menos en mi estadística que puede estar recontra equivocada, hay bastantes nuevos participantes. Nuevos es primera vez que participan, lo cual es excelente. Excelente, digamos. Creo que a veces los autores de políticas, los que alguna vez hemos propuesto alguna política, cuando nos ponemos ahí adelante, en el calor del debate, del sano debate, decimos, estaría bueno que hubieras dicho eso que está diciendo ahora en la lista, bla, bla, bla. Mi opinión sobre eso es, hay que relativizarlo eso. Se hizo un esfuerzo en los últimos años, en la comunidad y desde el ACNI, para establecer lo más claramente posible que la instancia de discusión a través de la lista de correo y la instancia de discusión a través del foro presencial, digamos, la relevancia que tiene cada uno y la no exclusividad que tiene cada uno para la discusión. Como decían los moderadores, yo creo que es tan válida la discusión, tanto durante el foro como, en el foro presencial quiero decir acá, como en la lista, digamos. Incluso se quitó la decisión de los moderadores en el foro presencial, justamente para eso, para señalar que los dos tienen relevancia y los dos tienen igualdad de posibilidades de discutir. Dicho eso, me parece que a veces hay que tener en cuenta, como por ejemplo en este caso, de que hay 11 políticas que se presentaron. Y acá voy a hablar en modo, por supuesto que personal, pero tal vez de esto que voy a decir ahora es lo más discutible de todo lo que he dicho, digamos, y voy a bajar un poco el filtro, digamos. Voy a hablar, Nicolás, casi sin filtro, casi sin filtro. Cuidado. Sí. Alerta roja, amarilla, escudos arriba. Es dificilísimo llevar la discusión de 11 políticas en modo concurrente, digamos, paralelo, con respuestas en promedio que superan una carilla a cuatro. Yo he estado respondiendo, me he encontrado en los últimos dos meses respondiendo un comentario, y le voy a pasar el chivo a Google, el Gmail me dice, hay un nuevo mensaje, quiere verlo, pum, le doy, pum, me aparece una carilla más. No terminé de contestarlo, paf, otra carilla más. Para la gente que es nueva, eso significa un esfuerzo inmenso. Y para muchos de ellos significa temor y significa que no participen. Entonces, lo que pido en general es, tengamos paciencia como autores de políticas, no se define todo acá en el foro, no se define todo en la lista, y seamos prudentes y dosifiquemos la longitud de las respuestas, digamos. Es un proceso. Yo por mi parte acá hago hat off y hablo como comunidad. Dejemos de escribir entre líneas. Es dificilísimo leer los correos cuando se responden entre líneas. Tratemos de resumir. Yo, de nuevo, no estoy hablando como moderador, estoy hablando como comunidad. Es muy difícil seguir, concuerdo con vos. Estaría bueno si esa práctica, bueno, yo no estoy de acuerdo con la práctica de responder entre líneas porque se pierden a veces muchas conversaciones. Ricardo, háganlo breve, así podemos hablar todos, por favor. Mientras tanto, tenemos acá en pantalla, para los que no estén suscriptos al foro, pueden suscribirse a la lista de correo y empezar a participar. Abran los micrófonos, los tres, por favor, para no estar. Sí, rápidamente. Yo comprendo la preocupación de Jordi, que haya más personas participando, pero no estoy de acuerdo con la sugerencia de él de que haya un otro mecanismo para motivar a la persona a leer. El proceso tiene que ser a través de la lista, porque incluso es parte del proceso, el consenso, medición en la lista, porque si solamente se concientiza la persona que está acá, se pierde una parte muy importante del proceso, que es toda la discusión que se ocurrió en la lista. Hay siempre más de una parte acerca de un contenido y si se hace solamente motivar a la persona acá a través del autor, se escucha solamente una parte. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, tiene que ser a través de la lista. Si el autor quiere motivar a la persona a leer, que le envíe la solicitud a la lista. Un otro punto acerca del comentario de Jordi, que las personas hacen comentarios solamente en el micrófono, solamente para ser coherente. Los comentarios que hice yo en el micrófono fueron los mismos que yo hice en la lista. O sea que hay comentarios que sí se hacen en la lista, no solamente acá en el micrófono. Gracias. No sé si estaba Dulas o Oscar. Gracias. Unos datos para ver si nos ayudan. Durante el mes de marzo y parte de abril hubo 400 mensajes en la lista. 140, 142 pues de una sola persona, de uno de los autores. Y si lo que queremos es tener calidad de discusión, esto no ayuda. 400 correos, no todo el mundo puede dar ese seguimiento. Si lo que queremos es que la gente pueda dar un seguimiento apropiado a estas discusiones, es imposible. Mi sugerencia para los autores es que si efectivamente quieren tener comentarios de calidad, se tomen el tiempo de escuchar, esperar a que haya más comentarios y quizás hasta dejar pasar un día antes de responder. Porque lo que dice Nicolás es muy cierto. Se hace una seguidilla de correos que me parece que desmotiva a más gente a seguir el proceso que a motivar a una discusión sustantiva. Si me permites que conteste ahora para no perder el hilo. Bueno, dale. O bueno, venga, Dulas. Vaya a contestarme también. Jordi, te considero una persona muy inteligente. Excesivamente inteligente. Conversar con usted es muy difícil. Tú argumentas muy bien. En la lista también. Tienes el corazón en sus propuestas. Entonces, cuando contraargumenta algo en la lista, hace con mucha vehemencia, mucha intensidad. Y como Nico comentó, esto, lo que podría ser una idea embrionaria, mal formada, más escrita, es matada logo en el inicio. Entonces, mi sugerencia para usted, estábamos conversando la hora sobre métodos de trazer personas para participar más intensamente. Falamos, vamos a hacer un quiz y dar gifts a todos los que participan. Él mismo dijo, solo cinco o seis irían ganar los presentes. Entonces, necesitamos hacer con que las personas participen. Entonces, una cosa que mi padre decía, necesitamos ruminar las ideas. Comer y quedar, a veces dar una procesada y después hablar. Es difícil hablar con usted. Usted es una persona que tiene cosas muy buenas, pero a veces es muy complicado. Entonces, a veces desacelerar sería una cosa buena para, no para o Douglas y no para o Jordi, pero para el cara que usa la internet. Porque nosotros vamos a influenciar el cara que usa la internet en el interior del Paraguay, en el interior de la República Dominicana. Ok? Gracias. Yo entiendo el comentario, voy a intentar acordarme de todos, es muy difícil. Me tenía que haber traído el ordenador y tomar notas. Yo entiendo el comentario de Oscar, pero precisamente lo que, e incluso está relacionado un poco con el que ha hecho Ariel. A veces, para empezar, esos 400 correos han sido de una propuesta concreta, por lo menos el 99%, creo. Es decir, que ha sido una cosa excepcional. Ojalá tuviéramos eso en cada propuesta, pero efectivamente no con 400 correos, sino que hubiese respuestas de más comunidad con menos correos. Yo no tengo ningún problema en decir, a partir de ahora, cuando haya una discusión de una propuesta, contesto al cabo de una semana. Doy tiempo a hacerlo. De hecho, el staff puede confirmar que muchas veces yo les envío varias propuestas, pero les digo, por favor, no las publiquéis todas juntas. Es decir, que yo ya, yo mismo, tomo la medida de que las discusiones no se, digamos, sumen, porque efectivamente sé que eso confunde. Lo de evitar contestar entre líneas, justamente, Ariel, te puedo decir que en RIPE los moderadores nos dicen lo contrario y nos regañan si no contestamos entre líneas, porque yo creo que eso son costumbres. Entonces, resulta que muchas veces es más fácil, en lugar de repetir el texto o en lugar de escribir un párrafo muy grande, ir a las líneas y contestar, sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por esto y por aquello. Entonces, entiendo tu postura. Yo a veces, cuando es una respuesta rápida, a pesar de que en RIPE me regañen los moderadores, también contesto arriba, hago lo que se llama top posting. Es difícil, son costumbres. Y iba a decir algo más, pero ya se me ha olvidado. O sea, creo que era algo contestando a Nicolás, pero se me ha olvidado. Luego, si me acuerdo, vuelvo de nuevo. Lucho. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea recién Óscar. Me parece que el volumen de lo que se estuvo manejando es altísimo. Bueno, los números que comentó recién nos aclaran bastante la situación. Lo que sí pasó es que tal vez cuando empezó marzo me pareció interesante y dije, uy, qué bueno que hay una discusión y que hay tantos participantes. A los cinco días dije, esta discusión es insoportable. No se puede leer más. Sí entiendo lo que plantea las respuestas entre líneas, Jordi. Generalmente es una buena práctica entre los técnicos. Tal vez sea porque están más avanzados que nosotros en algunas cosas. A mí me cuesta un montón en esta altura leer entre las entre líneas. En un momento me volví loco, no leí más. Me parece que tal vez termina fomentando eso, que se pone un poco complejo el seguirlo. Sí creo que es medio difícil lograr sumar gente a las discusiones. Teniendo el nivel de discusiones que se tuvo sobre todo en marzo, me parece que el nivel bordió un poco lo complejo y un poco fuera de un proceso de discusión normal, un poco más acalorado. Parecía más una discusión de un bar viendo un partido que, hablando de cuestiones técnicas, me parece que eso lo podemos solventar más fácilmente incluso en las reuniones y no mediante los mails, porque eso era un proceso bastante complejo. Y eso hace que la discusión tome un nivel que no va a haber nunca nuevos participantes, porque nadie quiere decir ni una palabra porque piensa que le van a tirar con todo lo que encuentre. Entonces, eso en lugar de sumar adeptos, reduce mucho la posibilidad de que cualquiera quiera opinar porque la gente tiene miedo de opinar porque tal vez no tiene el nivel de conocimiento técnico tan alto del que se está manejando, incluso descartando sus respuestas que realmente pueden ser aportes interesantes. Nos quedan cuatro minutos. Dos y dos, ¿sí? ¿Qué tal? Azaez Fernández de México, lo que han comentado. Bueno, yo invito a Jordi, bueno… Uno, uno y uno. Sí, dice que es costumbre, cada región tiene costumbres diferentes. Entonces, invito a Jordi que ahora adopte otras costumbres y vea si hay otros resultados para ver si hay mejoras en lo que se está comentando. Entonces, efectivamente, lo que es costumbre y ahorita que dijeron también la parte técnica en algún lugar, no necesariamente va a aplicar aquí. Y también comentar que lo que comentó ayer Jordi también, de que él inclusive está dispuesto a no aparecer como coautor, pero ayudar a otros, me pareció muy bueno. Y que bueno, invito a que sea así. Vamos a ver también qué resultados obtenemos. Entonces, bueno, invito a Jordi a hacer una pausa en la forma que he estado trabajando para ver si hay otros resultados, a lo mejor mejores, a lo mejor no. Pero vamos a ver nuevas formas de trabajar, ¿no? Gracias. Gracias, Asael. Lo de hacer una pausa se me hace complicado porque lo he intentado varias veces. Y el problema es que entonces llegamos una semana antes del evento, no se han resuelto esas… Con la pausa no se han resuelto las políticas y la queja que tengo es que envío las propuestas una semana antes. Con lo cual, dispuesto a colaborar y a ayudar a quien quiera lanzar su propuesta, pero que no espere a una semana antes. Insisto en lo que expliqué ayer en Afrinic, recibí 12 correos, sí, vamos, y estoy esperando todavía después de siete meses que cualquiera de ellos me conteste al trabajo que les he elaborado incluso. Entonces, eso no es lógico tampoco. Me acordé de una de las cuestiones y era respondiendo a Ricardo. Ricardo, sin ánimo de ofender, creo que tú y yo tenemos un problema de comprendernos entre los dos. Yo no he dicho otro procedimiento. Lo que he dicho es que hubiese sido bueno tener un mecanismo de comunicación entre los que asisten al evento. Y no solamente para políticas. Y es un mecanismo de comunicación simplemente para pedir, por ejemplo, señores que asisten al evento y que van a asistir a la reunión de políticas. Como muchos no están inscritos en la lista de políticas, y si les parece bien a los moderadores sería bueno preguntar cuántos están inscritos de los que están aquí. Eso se lo dejo a su discreción. Que se permita tener una lista de correo que pueda servir, por ejemplo, para decir, oiga, señores, voy a organizar una cena en la playa esta noche. Se quieren venir todos ustedes e igualmente sirva para decir, señores, yo soy autor de esta propuesta, me gustaría que las leyeran para contribuir a la discusión en el foro. Gracias. Gracias, Jordi. Los cerramos, Nico. Rápidamente. Una reflexión y dos peticiones. La reflexión es, creo que es excelente que hayan habido 400 correos o más en dos meses. Es excelente. Es prácticamente un récord de los últimos 15 años, digamos. Pero como dice Oscar, un poco todo en su justa medida, digamos. Capaz que los que contestamos más tenemos que moderar un poco la longitud de nuestra contestación. Y no hay que contestar todo, podemos esperar a que alguien más conteste, digamos. Eso como reflexión. Y las dos peticiones son una para los autores y otra para el ACNI. Petición para los autores, no preguntemos más cuando estamos parados. Es una petición. Por favor, no preguntemos más cuando estemos parados ahí adelante quién leyó o quién dejó de leer una política. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Sí? Leerla, no leerla. Leerla dos minutos antes de entrar acá. Comentar acá y no comentar nada en el foro. O al revés. ¿Ok? Eso como petición a los autores. Como petición al ACNI pediría al ACNI que si es posible vuelva, porque hace muchos años se hacía, después se dejó de hacer. Cuando manda el mensaje este que dice nueva política presentada, que tiene un link, está bueno el link. Pero a mí me gustaría y me sería súper útil que estuviera también el texto de la propuesta en el mail. Porque yo en mi trabajo por lo menos, una cosa es que lo tenga ahí y lo lea y ya vaya pensando acerca de eso. Pero el link no lo pincho nunca. Si tengo que ir a otro lado ya se me pasó el tiempo y está. Listo. Treinta segundos. Carlitos. Menos, menos. Quería solamente agradecerle a Paola. Con Paola nos conocimos hace mucho tiempo cuando me invitaron a ser parte de... Fui tu mentor en el IETF de Dallas. Ha pasado mucho abajo el puente de ese momento. Y me alegra muchísimo ver tu evolución como profesional. Lo otro es un par de comentarios sobre las discusiones en la lista. Yo participo mucho en el IETF. En el IETF la gente se pelea mucho más que acá. Sin embargo, se lo toman mucho menos personalmente. Una recomendación solamente sobre las discusiones. No se tomen todo tan a pecho. Y no hace falta muchas veces responder todos los puntos en un correo. Alcanza a responder solamente los sustantivos. Solamente eso. Gracias. Bueno. Nuevamente entregando 11 en punto. Cerramos el foro de políticas del ACNIC 31. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias a Ariel y Paola y a todos. Los invitamos a pasar al coffee break. Y también los invitamos a que visiten el stand del ACNIC. Que hoy van a estar...